ok bueno buenas noches buenas tardes para todos muchas gracias a todos los que se han conectado hasta ahora hay muchas más personas que están entrando al conversatorio como siempre o como ya muchos conocen cuál es la dinámica les voy a pedir es que desactiven sus cámaras para que sólo veamos a mauricio ok y los micrófonos también yo por ahora lo tengo activo para presentarlo para hacer la primera pregunta pero la idea es que todos desactivemos los micrófonos para que no se metan los sonidos ambientes en la conversación y le prestemos atención a lo que nos va a comentar mauricio ya lo que nos va a estar mostrando no bueno ya yo con lo que a grabarla el conversatorio para que luego como siempre lo podamos ver lo podamos compartir en youtube bueno muchas gracias mauricio por aceptar la invitación y por por estar esta noche y esta tarde con nosotros hola yo voy a comenzar primero si si está perfecto déjame subir un poco el volumen acá para la grabación yo voy a comenzar como siempre voy a presentarte un poco voy a hablar de tu inicio no mauricio donnelli nace en coro en 1964 realizó estudios de fotografía en caracas nueva york en la ciudad de parís ha fotografiado a grandes personalidades como el dalai lama charles conrad ruben blades john richardson noami campbell george bush carolina herrera entre otros no su obra sirve exhibida en méxico italia francia entre otros países ha obtenido premios como el fotodistrict new 2012 mención en la categoría de engagement en el año 2013 su trabajo ha sido publicado en revistas tanto en venezuela como alrededor del mundo se encuentra actualmente en la fase final para la publicación de sus libros de sociales rsbp 30 años con imprevista realizada por la periodista milagro socorro una periodista venezolana el de repratos instantáneos polaroids y desnudo skin con prefacio de ralph gibson y es uno de los coleccionistas de fotografía más importantes de venezuela ok bueno una vez más mauricio muchas gracias por por compartir con nosotros yo para iniciar te quiero hacer una primera pregunta ok las personas todos los invitados también van a estar haciendo preguntas los alumnos de imago que son ese programa de formación que yo llevo por acá ya ellos han investigado sobre tu trabajo han han estado han preparado una serie de preguntas bien interesantes no entonces la primera pregunta es mauricio cómo te inicias en la fotografía en qué momento tú decides yo quiero ser fotógrafo a ver si un poco tanto no es yo quiero yo creo que ella se presenta como que te dice tú vas a hacer yo te escogí así y tú es como algo que de repente te vas descubriendo que tienen la capacidad de de tener ese tipo de diálogo con la con la luz con las sombras con las imágenes lo que ves no lo ves de la manera normal empiezas a a ver las cosas de otra manera diferente y entonces empieza todo este tema de cómo cómo representarlo me imagino que alguna gente lo agarra por la pintura otra gente lo agarra por la agricultura otra gente y la fotografía es algo que se dio por cuestiones más que todo familiares la familia habían fotógrafos tenían estudios fotográficos yo crecí alrededor de eso crecí este viendo cuartos oscuros estando dentro de cuartos de revelados dentro de estudios donde habían sin fines pintados eh básicamente este era mi entorno de mi día a día y me la pasaba allí en realidad no era algo me sentía bien allí pero no era algo que me y poco a poco me fue atrapando poco a poco entendí que cada vez me hacía más falta estar allí que las cosas de ahí me interesaba entonces empecé como a jugar con negativos empecé a retocar negativos empecé a a burungar fotografías que estaban siempre en el químico revelándose fijándose secándose en la en la secadora de rodillo y me empecé como a involucrar y me imagino que los tíos míos al ver que yo me la pasaba allí empezaron como la jugarreta de dar de darme una cámara pequeña y ver qué hacía yo con la cámara nunca fue una cuestión de que me dijeron haz esto tómate esto en serio sino que fue todo como llevándose de manera muy dime todo se dio solo puedes saber creciste en ese entorno y te gustaba y así te iniciaste sí sí porque es algo que te de repente iba a ir para eso pero de otra manera de ahí se presentó de esta manera que es una manera mucho más temprana porque ya desde los 8 a los 12 años yo crecí en ese entorno y era una parte donde siempre que llegaba yo ya vivía en caracas nací en coro ellos tenían los estudios allá pero cada vez que iba para él para el estudio de ellos o cada vez que viajaba a coro me iba directamente para allá y me quedaba todo el día allí yo no era que estaba de repente jugando en la calle o haciendo otras actividades sino que me interesaba mucho más tiempo estar metido allí indagando un poco de todo todo esto que sucedía en este espacio no claro claro para los que están entrando recientemente ya va perfecto nada más estamos tú y yo recuerden que pueden pedir la palabra si tienen alguna pregunta para mauricio que mientras tanto yo le quiero hacer una una segunda pregunta no los que conocemos tu trabajo sabemos que tú tienes tu trabajo comercial y tu trabajo personal no a mí me interesan ambos pero yo quiero enfocar mis preguntas sobre todo en tu obra personal en tu trabajo personal uno de los trabajos que a mí más me más me gusta me llama la atención y me imagino y sé que a varios de mis alumnos le llama la atención y a varias personas es el trabajo de polar hoy ok quiero que me que nos cuentes un poco cómo decidiste iniciar ese trabajo tengo entendido creo que es una cámara de gran formato lo que usas para para hacer ese trabajo cuando dijiste quiero quiero comenzar a usar porque ya cuando dijiste quiero comenzar a hacer este proyecto en serio la parte de retratos se da un poquito por el tema de que de que la fotografía empezó conmigo y y el trabajo empezó antes de que yo me empezara a formar como fotógrafo realmente dedicado porque al empezar con mis tío de manera muy temprana también se me fue pidiendo el tema de hazme las fotos de me estoy casando mis primas que vivían allí que eran muchas en las cuales yo fotografía de manera informal me pedían que le hiciera eso porque se estaba empezando a casar ya pero era algo algo muy temprano yo tenía apenas 15 años y me estaban pidiendo ya hacer trabajo con flash yo no hacía eso yo trabajaba con luz de día era como que todo una una revolución que este me estaba armando alrededor mío y entonces claro de ahí a llegar a yo hacer retrato imagínate sabe hay un un largo viaje no de entender y por qué me gusta eso también porque hay personas que le gusta hacer moda y personas que le gusta hacer el paisajismo hay personas y el retrato me gustaba mucho porque siempre tengo interacción con gente todo el tiempo interactuando con la gente me gusta manejar a la gente me gusta el relacionarme con ellos y el momento del retrato un momento muy bonito un momento de intimidad con la persona un momento que aceptan estar contigo y es común abrirse es dejar ese espacio de entreverlo porque yo digo que el fotógrafo en realidad cuando hace un clic de manera consciente está en realidad dejando algo de ti en este espacio se está fotografiando y este espacio se está fotografiando está abriendo hacia ti en una manera que está dejándose ver y tú estás haciendo ver lo que tuvo manera de ver este sitio espacio espacio persona lo está haciendo claro que cada fotógrafo es único porque cada quien tiene un adn cada quien tiene un adn cada quien tiene un infronto entonces no hay manera de que un fotógrafo se parezca se puede parecer pero no hay un fotógrafo igual a otro donde ya de manera profesional claro claro además lo que lo que yo siempre a veces comento no de que por más que tú intentes imitar o porque admiras un fotógrafo porque intentas copiar un poco ese estilo nunca va a ser lo mismo porque estamos hablando de un tiempo y un espacio totalmente distinto al que ese fotógrafo hizo esa fotografía entonces no nunca va a ser lo mismo Mauricio no no sé si puedes compartir alguna de esas imágenes yo lo conozco yo conozco algunas imágenes he visto la gran mayoría si quieres por favor compártenos tu pantalla para para que vayamos viendo esa esa serie en particular y que nos comentes un poco las experiencias que obtuviste gracias a ese a ese proyecto la gente que conociste por ahí vi que le hiciste foto a gente que sabe difícil de alcanzar de llegarle por ejemplo Dalai Lama Arnold Newman vi una por ahí no sé si es ella pero se parecía a Catherine Zeta Jones sabe desde políticos personalidades fotógrafos artistas escritores cuéntanos un poco alguna anécdota algo que me imagino que por supuesto cuando tú te vinculas con esa persona que vas a retratar tú tienes en cierta forma que establecer cierto cierta intimidad cierto cierta confianza vamos a decirlo así y eso es un aprendizaje inevitablemente no cuéntanos un poco de esa parte si es que la fotografía les iba a comentar de la fotografía hay fotógrafos que les gusta andar con la cámara y ser anónimo no les gusta que los vean no les gusta interactuar con nadie y hay cierta fotografía que sí tiene que ver con la interacción de de personajes como en el tema de hacer retratos porque hay retratos que son de personas completamente anónimas y el retrato de personas de personalidad particularmente siempre me ha atraído el tema de retratar a una personalidad porque esta persona tiene una cantidad de de conocimiento y de cosas estas en su vida que son como las que uno también busca en uno mismo entonces tiene como esta admiración en personas que están haciendo y tanto pueden haber contradicciones pueden haber personalidades que son contradictorias al mundo pero es tu trabajo yo creo que es donde tú tienes que ser mucho más objetivo y hacer un trabajo que sea de una información gráfica muy intensa y que también perdure durante los años que sea un archivo claro por aquí me siguen preguntando Mauricio que cómo decidiste hacerlo en Polaroid que fue lo que te motivó y no hacerlo en película que era lo que tenías como alternativa en ese entonces ¿sabes lo que pasa? que yo siempre he sido como muy lo normal lo normal me gusta pero no me atrae entonces estoy como medio complicado con las cosas y me gustaba como tomarme la pecho y buscarme lo más complicado aunque era entre comillas y que más sencillo voy a trabajar en Polaroid no me fui a de repente a una camarita de Polaroid de mano sino me fui a una cámara sinar P2 que yo tenía porque me empezó a gustar la calidad claro acuérdate que vengo de negativo empecé con unas camaritas de 110 un negativo que era muy pequeñito de ahí pasé a una 126 de ahí pasé a una 35 milímetros de una 35 milímetros pasé a una 6x4 y medio después una 6x6 y dirigí el salto a la 4x5 a trabajar con placa aquí la placa particularmente una cámara de placa se manejaba para el hecho de tomar fotografías de arquitectura para hacer fotografías de productos y era una cámara cara, una cámara costosa, material costoso pero yo decía ¿cómo hago yo para proveer más calidad a mi imagen? claro tengo que aumentar el formato para aumentar el formato tenía que irme a placa y aparte de que partí por la cámara de placa en ese mismo tema Polaroid había sacado un material de 4x5 que se utilizaba para hacer las pruebas de estudios pero en ese momento habían lanzado material de blanco y negro que era positivo o negativo entonces en el mismo momento que tú sacabas la fotografía te mostraba un positivo que era el que siempre te mostraba pero te daba un negativo instantáneo entonces me interesó mucho esa alquínea de tener un negativo inmediato 4x5 y los bordes del negativo eran totalmente diferentes cada uno tenía una, era como una, vamos a decir una huella digital cada fotografía que tomara la revelaba y podía tener un error por la cuestión del químico podía tener un error por la cuestión del manejo era bien interesante todo lo que sucedía allí entonces hay esta parte de la suerte, la parte de que eran pocos disparos en este caso te estoy hablando de que disparaban, se disparaban de 3 a 5 disparos no más de eso entonces hoy en día vas a hacer un retrato con una cámara digital y disparas 800 en nada sí, y eso precisamente es lo que contribuye a que, nada, a que dejes todo para revisar después a ver cuál es lo que te gusta en cambio acá tienes que pensar muy bien qué es lo que quieres decir con esa imagen antes de disparar porque tienes, bueno, cuando uno viene de la película por lo general es así sobre todo cuando uno tiene película en cantidad tienes que pensar muy bien cada disparo no piensas más la foto, digo yo no sé si quieres ve abriendo la foto, Mauricio, para irlas viendo aquí te hacen le voy a abrir un preview, no sé, no he manejado esto antes pero mira a ver si tú lo ves ok abre el preview, está cargando aquí ya comienzan a hacer preguntas, Mauricio Lorena Morales pregunta ¿qué consejo le darías a los fotógrafos que están comenzando para afrontar el miedo y dar ese primer paso para hacerlo de manera profesional? así mismo, así mismo como lo tienes, Mauricio, dale a la barra espaciadora ellas se abren ya una a una y vas avanzando mira, yo creo que yo bueno, yo leí el review y y ya lo tengo en fila aquí, yo te lo voy pasando ah, dale, está bien en cuestión de lo de Lorena yo creo que hoy en día el miedo, siempre hay miedo para cualquier cosa hay miedo para todo el miedo es algo común en el día a día sea de un fotógrafo o sea de quien sea que haga algo el miedo del fotógrafo es imaginarte algo y después hacerlo fotografía porque ese es como un artista que de repente se imagina un cuadro lo va a pintar y no le sale lo va a pintar y no le sale fotografía es la misma cosa tú te estás imaginando algo en tu mente y siempre yo voy con una idea predispuesta al personaje porque lo estudio porque me interesa por X circunstancias o en algunos otros casos se me plantea el tema de poderle hacer las fotos entonces está el retratado que está buscado por mí y está el retratado que me llega de manera por fotos de la vida ok aquí comenta pregunta Ricardo Gómez Pérez si te escucho no, no que estoy viendo no sé qué lo están viendo ahorita si, si ahí estamos viendo a Naomi al retrato de Naomi que lo vas pasando allí uno a uno aquí pregunta Ricardo y cómo le fue con la cámara grande de Polaroid en Nueva York ¿usó esa alguna vez? Ricardo Gómez Pérez te pregunta si yo si yo usé esa cámara ese fue el siguiente paso se puede trabajar con la 4x5 ya el interés mío dije bueno puedo de repente irme a hacer 8x10 pero de verdad pero de verdad que ya el tema de material era bien bien costoso pero tuve la oportunidad de viajar varias veces a Nueva York para hacer unos workshops con Ralph Gibson en el ITP y entonces pude tener contacto con John Reuter que era el que manejaba la cámara en Nueva York porque esas cámaras habían 6 o 7 por el mundo entonces nada me informé como que hay que hacer las cosas informarse preguntar y entonces tuve que introducir un documento dando mi idea de cuál era mi proyecto tuve que hacer un currículum de mi de mi fotografía de mi trabajo para ser analizado por un board que manejaba la utilización de la cámara y a los 3 meses recibí respuesta de que tenía determinadas fechas me habían dado unas 3 o 4 fechas en la caja escogí la fecha que quería y me fui para Nueva York a fotografiar con ella y con el proyecto que yo ya había de antelación les habían presentado a ella ok algunas anécdotas vi fotos de Arnold Newman sabe el estar cerca de todos esos maestros como fue esa experiencia Ralph Gibson como acabas de comentar ¿no? Mira si hay hay muchas anécdotas hay muchas anécdotas de con ellos eh eh pero que hay pasando a manera de que vayan viendo el retratado y toda la información rápida de cada uno ok eh en parte ¿no? el señor hizo risa y una en pantalla que por caso a mis padres me hizo la confirmación a mí y fue uno de mis primeros retratos me fui con la cámara y empecé a hacer una persona de mi confianza por ejemplo podía hacerle un trato tranquilo y a estudiar un poco el tema de la cámara de la de la película su formato de trabajo el viendo al revés con un tema que también el retratado no podía estar en mucho movimiento porque pierdes el foco hay una cantidad de restrictividad de luz la película había hecho 50 entonces luz desplazada y después empecé a trabajar como me explicaba a otra mostacha que hablaba del miedo por tema de la miedo tú vas acercándote de manera en una fotografía yo había estudiado en este momento con el carrasco le pregunté a ella si se dejaba hacer un retrato de manera que voy entrándole a gente que es mucho más cercana a mí y entonces si pongo metida se pasa o algo la hago con ellos y no hay tanto problema uno va tú sabes como amoldando tu espacio y su manera de trabajar para si vas a cometer errores los cometas de manera segura pero ya después si siempre te tienes que lanzar ruedas y tienes que que van a haber momentos en que hay cosas que hacerlas rápido hay cosas que tienes tiempo hay cosas que y fallas muchas fallas es la persona que yo fotografié y la la tapita a ver la cámara 4x5 aquí hay conexión perdida no sé si estás viendo si, si estoy viendo la retrata en la ventana no sé si si la has avanzado de repente no ha pasado aquí pregunta Carla Carla es una es una admiradora de tu trabajo de por estos lados de Uruguay ella pregunta alguna vez hizo una foto y el resultado era muy distinto a lo que esperaba alguna anécdota en realidad sí y claro nada 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 hay hay fotografías que terminan en lo que tú te imaginabas pero siempre termina siendo de repente algo más allá de lo que tú te imaginabas pero que la misma fórmula que preparaste te sirvió para que para que sucedieran cosas imaginables para ti entonces hay ciertas cosas y ciertas que no como de repente en el fotografía se me han sentido como las sentimientos ok si me escucha Mauricio me estás escuchando ok si porque en algunos momentos se está recortando la comunicación pregunta Jimena Llaniero cómo llega a las a las personalidades para retratarlas déjame mirarla déjame mirarla un momento ok las personalidades llegan preguntando las preguntan llegan hoy en día creo que hay más maneras de llegar a la gente anteriormente ahí está abierto porque si no está abriendo puertas el estudio si también si quieres Mauricio también puedes dejar de compartir pantalla así no más bien nos vas hablando te vamos escuchando y aprovechamos todo el internet para escucharte y verte en cámara ¿no? deja me escuchas si yo escucho y la pantalla pequeña que tengo y si pero aquí ya varios están diciendo que se escucha mucho muy emprecortado ya varias personas más escritos por acá entonces si quieres deja de compartir pantalla y más bien escuchamos y te vemos y seguimos hablando y seguimos respondiendo las preguntas que están haciendo entonces en esa época todo era por cortato Mauricio sabe llegarle gente a través de alguien a través de alguno de algún allegado de algún alumno de alguna persona que conociera ese personaje y así lograba llegar a esa persona me escucha Mauricio sí entonces no escuchaba que entonces le llegabas a esos personajes a través de conocidos de gente que los conocía como a través de contactos sí fue una suerte de preguntar lo que sucedió en quien viene está profesionales quien conoce otro país porque trabajo personal trabajo que yo no hacía por ahí por ahí se activó un micrófono déjame ver es de Fernand déjame si se lo ya aquí tienen una pregunta Mauricio José Negro José si quieres activa el micrófono y haces la pregunta por favor hola buena noche Mauricio yo quería hacerte una consulta que tiene que ver con con los retratos la mayoría de los retratos conocidos o que están publicados de tu parte y otros grandes retratistas son retratos de estudio retratos acordados yo quería preguntarte yo también me gusta mucho el retrato ¿qué prefieres? si el retrato robado que tú haces en en la calle o alguien que no está posando que no está en un entorno controlado o ese retrato buscado y acordado con alguien que ya sabe que va a ser retratado tengo curiosidad por saber qué experiencia tienes con el retrato con el retrato robado y cuáles son los que a ti más te gustan esa era la pregunta en realidad yo disfruto la fotografía yo como decía le meto a todo yo si estoy en la calle estoy disfrutando de la fotografía de la manera que se me presenta trato de ver cómo hago en el estudio estoy acostado por dormirme me estoy inventando hacer estoy como algo que me interesa el planteamiento de que me guste una cosa más que la otra no lo veo porque puede ser que una sea más fácil que otra porque salir a la calle con la cámara básicamente todo lo tienes allí pero en realidad lo que estoy tratando es como que de plantearme un problema que me permite a que ir a la calle de fotografía de la persona que está allí porque es como que el común entonces por eso es que te digo que a mí la parte ya como vamos a decir común es lo que me trato como de darle un toque diferente y entonces se empieza a poner la cosa más complicada es donde ya requieres un poco más de ideas de ver qué es lo que le vas a hacer para que esto sea diferente para que hagas verlo de manera diferente y no tanto porque la persona lo vea como algo diferente es para que tú mismo te nutras y hagas que todo escale a un nivel superior y deje de ser lo mismo porque es como que ya esto lo hice y ya quiero hacer otra cosa entonces ya ya esto no me interesa aunque lo hago bien pero quiero de repente hacer algo diferente algo más allá de lo que ya hago entonces cómo darle nueva visión a las cosas practicando trabajando y siempre fotografiando mientras más fotografías más vas a hacer fotografías en tu haber vas a trabajar y el trabajar te va a llevar a hacer cosas inesperadas y entonces siempre la fotografía a la fin eso es algo inesperado o sea tú crees que vas a terminar haciendo una cosa y terminas haciendo completamente 10 10 diferentes a la que ya querías también hacer claro se escucha mucho mejor Mauricio dejate compartir pantalla y se te escucha bien no se ve muy claro el video pero se te escucha que es lo importante por acá preguntan hay varias hay varias preguntas en fila entonces no te preocupes que igual vamos a estar bien va a ser bien dinámico por acá pregunta Sambro Sambro y Sante pregunta el estilo del fotógrafo se elige se crea o el estilo llega con el tiempo mira el estilo del fotógrafo es un estilo que va mutando el estilo mientras tú hagas fotografía de manera personal y y de de manera vamos a decir honesta justo trabajando porque la fotografía te gusta porque la fotografía te hace ya en principio y tú no estás haciendo por eso por eso comparas te invitas repites pero al final de cuentas la tienes que hacer tú tú Matilde va a mente ojo tu cámara para que el estilo va que tú va a esa expresión fotográfica pero esa expresión fotográfica que tú haces no siempre es la misma ella cambia no es todo el tiempo igual entonces si hay una repetición vamos a decir en el en el en la manera de como te presentas porque la gente dice hay algo en esta fotografía que es de tal así pasen décadas es porque hay un impronta pero si te pones a ver hay un cambio en el en el acercamiento de lo que hace hay siempre cambios no es que no es es inmediato no son cambios inmediatos pero son cambios que se van produciendo en el tiempo hay una evolución hay no me decir si hay una madurez y y y y y ese acercamiento tiene una manera diferente de ver aunque lo de antes no es que no sirva o sea lo de antes igual lo de antes es válido lo de ahora es solamente una manera de ver las cosas diferentes perfecto gracias Mauricio aquí pregunta Juan Guerrero Briseño mis fotos son más de la vieja escuela por decir algo más purista con técnicas aplicadas a la cámara y la composición a través del visor ¿qué opinión tienes del tipo de fotografías que es más digital más de postproducción? mira yo no le pongo yo no le pongo en limitaciones a nada yo no no soy de pensar que esto era mejor o peor o aquello es yo creo que el escudarse en ciertas cosas es únicamente haciéndote limitándose tú mismo dándote una excusa por la cual tú mismo quieres crear esa excusa que te tranquiliza yo creo que no hay tú puedes tomar fotografías con cámaras de baratas puedes tomar fotografías con cámaras extremadamente caras y no creo que eso sea la diferencia que haga en que tú tomes una mejor o peor foto o sea yo no he sido nunca muy técnico de de decir o pongo este lente que es de no sé qué no sé cuál y la velocidad no sé qué no sé cuál y la velocidad no siempre me he restriído que hay que manejar ciertas técnicas para poder lograr fotografías pero para mí la fotografía es un poquito de todo entonces a veces tú me preguntas por técnicas y te digo que a mi office y la luz lo hago fotografiar directamente una caja hecha por mí fotografío con eso porque es lo que me está llamando la atención y porque lo que quiero transmitir es una un momento onírico y un momento misterioso y entonces lo único que me llama la atención es hacer una caja con un pedazo de papel atrás y entonces teniendo una 4x5 al lado o teniendo una mamilla allí de repente cuando vino poca digital me metí en un bag digital para la mamilla con 20 pico de megas y de repente ahorita ando fotografiando con el celular entonces para mí no es el tema de con qué fotografío o cuál es la técnica o si era anteriormente si me hace falta como vamos a decir que hay un luto en el fotógrafo por lo que le venías gustando pero lo mismo que le venías gustando una camisa que te gustaba se te echó a perder y ya no la tienes más vale perfecto Mauricio Carla si quiere haz la pregunta activa el micrófono y hazle la pregunta directamente Mauricio hola Mauricio es un placer poder estar en este conversatorio contigo gracias por por el tiempo y de verdad quería preguntarte qué tipo ¿me escuchás? si te estoy escuchando ¿ahora me escuchás? si ¿me escuchás ahora? no lo escucho ¿ahora me escuchás? ahora si gracias por este tiempo y por este conversatorio habla lento habla de fácil gracias por este tiempo y por este conversatorio que de verdad es un placer poder este disfrutar de esta charla con con usted y quería preguntarte qué tipo de fotografía disfrutás más hacer si la de boda la comercial la de retratos y por qué mira el acto el acto fotográfico como tal me interesa de fotografiar varios me pican las manos para mí la fotografía que sea comercial que sea de boda que sea personal no es que una cosa sea más feliz que la otra pero cuando hay una cantidad de elementos ricos en el entorno que tienen y se hace producir muchísimas imágenes en poco tiempo claro es cuando ya se da mucha más felicidad hacer esto pero no tengo de de he hecho fotografía ha hecho fotografía de la cultura de las comunidades públicas de la de la oficia y historiales he hecho fotografía de retratos formales informales he hecho retratos he hecho documentales en la calle he hecho reproducciones de cuadros he hecho fotógicas de voz de cualquier evento social que exista yo no, lo que pasa es que yo la fotografía no la hubo y me gusta fotografiar, parece que yo digo me dicen retrato, sí, porque el retrato de una persona porque la busqué y entonces eso tiene una casilla que se llama retrato no se está escuchando Mauricio no se está escuchando por ahora se te fue el audio todavía no se te escucha probar diferentes cámaras, probar diferentes papeles estoy todo el tiempo como indagando buscando, cambiando entonces diría que estoy como muy informal ok en un instante se cortó Mauricio te dejamos de escuchar pero bueno seguimos con Enrique Montero Enrique, si quieres activa el micrófono y le haces la pregunta a Mauricio Saludos Mauricio Buenas tardes, un gusto Enrique Montero, soy profesor de fotografía en Lima, Perú y trabajo también como profesor de marketing digital quería saber tu experiencia, si has dado clases y también cuál sería tu cuál sería tu opinión acerca de esta generación de fotógrafos digitales que muchísima gente ha perdido creatividad todo es mucho como más cómodo no tan difícil como lo teníamos nosotros que no veíamos no veíamos esa foto hasta que hasta que la revelábamos me puedes dar un poco tu opinión acerca de de esta nueva generación de chicos y también tu experiencia como como profesor si la has tenido ¿no? Gracias, buenas tardes Le entendí lo primero que me preguntó pero creo que habló de una segunda cosa Sí, este una cosa Mauricio aquí me está comentando Ricardo Ricardo Gómez Pérez que si que si en tu casa están usando el internet que pidas por favor que que no lo usen para que tú tengas todo el ancho de banda y así te podamos escuchar con más claridad ¿sí me escuchaste? ¿sí me escuchaste? si puede resolver allá lo de la conexión acá tengo unas preguntas que que hace Moriar Moriar León ahora te doy la palabra Moriar no te escuchamos no te escuchamos Moricio tienes el micrófono desactivado no, ahora ahora lo tienes lo tienes bloqueado o sea bloqueado porque el internet no no funciona ahora sí habla para ver vamos a hacer otra cosa Mauricio si quieres cierra cierra la conexión y vuelve a hacer clic en el enlace y te esperamos sal y vuelves a iniciar haciendo clic en el enlace te esperamos que a veces cuando uno hace eso como que se restablece la conexión y funciona mejor ah Wilson eres tú está bien y ahora le haces la pregunta vamos a esperar que vuelva a veces pasa así cuando falla la conexión es mejor que la persona se salga y vuelva a entrar para que aproveche todo vuelva como que a retomar buen ancho de banda y la conexión te más estable allá dependiendo de la hora dependiendo del lugar dependiendo de muchos factores a veces funciona el internet y otras veces no entonces bueno vamos a tener un poquito de paciencia en ese aspecto recuerden que si tienen alguna pregunta pidan la palabra y yo les voy los voy nombrando uno a uno para que ustedes mismos le hagan la palabra directamente a Mauricio le hagan la pregunta perdón directamente a Mauricio enrique si quieres cuando Mauricio se vuelva a conectar le vuelves a hacer la pregunta porque te nada más creo que te entendió todo lo de lo de dar clases listo Ron gracias de nada buenas noches Ron buenas noches Alejandro acabo de poder ingresar aparezco en la lista allí y aparezco como si si vamos a esperar que se conecte nuevamente apareces allí vamos a esperar que se conecte nuevamente Mauricio y seguimos el tiempo que nos queda bien bien gracias Aún no se conecta. Yo les voy a compartir la pantalla para mientras Mauricio se conecta vayamos viendo porque me quedé con ganas de que mostrara parte de los retratos que hizo con Polaroid. Les voy a compartir la pantalla precisamente para que veamos parte de esa serie. Para los que no conocen ese trabajo o la página aquí pueden entrar. Estos son algunos de los repratos de esa serie. Ese es impresionante, ¿eh? Ese es Arnold Newman. Lo que él hablaba del borde, de la irregularidad del borde, que nunca es exacto. Este es un pelotero venezolano. Este es Bob Abreu en Caracas. Así mismo. Un conocido mío. Yo le llegué a hacer fotografías a ese pelotero. Ajá. Dueño de la Pantera de Miranda, otro equipo de básquet de Venezuela. Ajá. El famoso Bobby Abreu. Un expresidente venezolano. Artista venezolano, Carlos Cruz Díez. Carolina Herrera, diseñadora de moda venezolana. Bien. Tan contigo. - El famoso Botha fotojalá. Un expresidente venezolano. Un expresidente... El poderállano. Juan, creo que ya volvió ¿Ya volvió? Mauricio, ¿estás allí? Dale a grama Sí, ya va Avísame cuando ya estés listo que estamos aprovechando para ver esta serie de retratos de Polaroid Sí, te estoy oyendo Vale, perfecto entonces déjame volver acá quitar esto Enrique, si quieres por favor hazle nuevamente la pregunta a Mauricio sobre la docencia y lo que querías preguntar Ya, gracias Aarón Saludos Mauricio, por aquí te habla hola Enrique Montero de Lima, Perú profesor de fotografía y de marketing digital te quería consultar si has tenido experiencia como profesor y si si tienes me puede hablar un poco de esa experiencia y también quería saber si en medio de esta experiencia cómo has enfrentado esta falta de creatividad de esta gran generación de fotógrafos digitales que ahorita depende muchísimo de todo lo que es la tecnología y la creatividad se ha quedado un poco atrás vive más de la edición y de un montón de cosas más que de hacer la foto en sí si me puede hablar un poco de eso muchas gracias buenas tardes gracias por la oportunidad Aarón buenas tardes Eduardo no lo escuché no lo escuchaste te la leo yo aquí a ver si me escucha a mí una consulta quiero saber cuál es su experiencia dando clases y a esta nueva generación de fotógrafos digitales cuál es su recomendación en proceso de creación visual si me escuchaste Mauricio se le volvió a desconectar ah no aquí está pero desactivó la cámara me escucha Mauricio aló aló me escuchas vamos a esperar a ver si puede resolver la conexión vamos a seguir viendo acá y estuvimos haciendo pruebas y todo y todo funcionó muy bien lo que pasa es que lo que les comentaba antes todo depende de de la hora del momento de la demanda en la zona Mauricio me avisa si estás por allí si ya puedes a ver a ver si ya te escuchamos qué lástima de verdad yo he hecho varios contactos con gente que son referentes que que pueden compartir muchísimo y una de las cosas que los que los frena es precisamente esto la conexión porque es eso También puedes, Mauricio, si quieres reiniciar el router, así se estabiliza también la conexión. Yo mientras tanto estoy mostrando tu portafolio de repratos. Gracias por ver el video. Willy Colón, ya le pedí a Mauricio que reiniciara el router a ver si puede contestar las dos últimas preguntas que tiene por acá y cerramos. Me interesa mucho esa pregunta que hizo Wilson porque yo también la tenía formulada, que nos hable un poco sobre el coleccionismo de fotografía, la colección que tiene, cómo se inició en ese mundo. Gracias. 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 Aarón, es que hoy ha habido muchos problemas también con la conexión acá en Castilla-Venezuela. ¿Qué te queda de pena ahora? Sí, estaba leyendo en el grupo y hubo gente que no se pudo conectar por faltar el luz, imagínate. ¿Ya estás aquí, Mauricio? Yo no lo juro. Sí. Ok, ok. Déjame dejar de compartir la pantalla. Te leo nuevamente la... Vamos a lanzar estas dos preguntas, Mauricio, y porque la que hizo Wilson, tenemos a Wilson Pratt también acá que te hizo una pregunta, pero vamos a leer la de Enrique. ¿Cuál es su experiencia dando clases y a esta nueva generación de fotógrafos digitales? ¿Cuál es su recomendación en proceso de creación visual? Mira, lo que yo le puedo... Yo he dado clases muy pocas veces, no tengo tiempo suficiente como para ponerme a dar clases, me gusta mucho cuando lo hago, pero en básico yo considero que la fotografía es algo, es un ejercicio que se tiene que practicar, que se tiene que hacer a diario, es como el deportista, que mientras más practica mejor le va a salir el ejercicio que está haciendo. Y la fotografía es la misma, yo creo que todo, no solamente la fotografía y el hecho. Yo creo que hay una facilidad, que es entre comillas esa facilidad, la facilidad puede ser la facilidad técnica y la facilidad de ir más rápido o todo lo que tú quieras. Pero es que igualmente cuando vas a hacer el ejercicio, si no lo practicaste, no te va a salir bien. Entonces, siempre hay una cuestión de educación que necesitas tener de por medio para poder hacer o lograr lo que quieres hacer dentro de lo que sea. Dentro de la fotografía estamos hablando de lo mismo. La fotografía hoy en día, el hecho de que tenga mayor facilidad para hacerse, yo creo que a la final puede ser que sea algo positivo para el que sabe, para el que no sabe, muy probablemente sea un arma de doble filo, porque ya no estás buscando hacer la fotografía, sino que vas a hacer muchos clics para buscar qué encuentras allí. Entonces, son dos visiones diferentes y el alumno o el nuevo fotógrafo, yo creo que a la final de cuentas, con el tiempo, va a entender si de verdad le gusta eso o no, porque hay muchas personas que les asa de cocinar y de repente se lo ponen a hacer de manera seria y después se dan cuenta de que lo de ellos no es estar de manera seria cocinando, porque no se la calan. Entonces, la fotografía es algo que tiene que apasionarte, porque en algún momento la vas a odiar, como todo lo que haces. O sea, llega un momento que tú te hartas de esto, te molesta aquello, o ya no te gusta esto, o hiciste mucho tiempo tal cosa y nunca te salió bien como lo querías, te daban una frustración. Es como un poco de todo. Claro. Está en el mismo tema de hacer fotografía, de ver fotografía, de coleccionar fotografía, también la parte de colección. Uno colecciona cosas que de repente pasaron 10 años y dice, estaba pensando yo cuando compré al post. Claro. Y hacer fotografía también, porque de repente uno de repente echa para atrás, ve lo que estabas haciendo y de repente te das cuenta con lo que de repente estás haciendo hoy en día y dices, oye, ojalá me pudiera retroceder yo 15 años atrás cuando estaba haciendo tal cosa y hubiera hecho maravillas. Habiendo hecho algo bien, pero de repente hubiera hecho maravillas en este momento. Claro. Mejoró muchísimo la conexión, Mauricio. No sé qué hiciste, pero mejoró mucho. Aquí hay una pregunta. Me cambié el sitio. Ah, ya. Resete. Me cambié el sitio. Ya, ya. Aquí hay una pregunta que hace Wilson Prada, que yo también pensaba, la tenía en la lista de preguntas y se aplica. Ahora mismo que estamos viendo a tu lado izquierdo un cartier de Bresón, él pregunta, me interesa saber cómo el hecho de su colección de fotografías sirve de crecimiento como autor. Mira, yo creo que básicamente análisis. O sea, creces en el análisis del ojo del otro fotógrafo, creces en el análisis de cómo se formó el otro fotógrafo, indagas en su libro, indagas en su obra, indagas en cómo trabajó, por qué hizo lo que hizo. Entonces, como hay miles y miles de fotógrafos, ya vas reduciendo un poquito el área en el que te interesa de verdad y lo estudias. O sea, estudias a ese fotógrafo, estudias su obra y entonces allí te das cuenta de una cantidad de pormenores y particulares que realmente te hacen entender el porqué de ese fotógrafo. Y hay también una relación directa que te atrae con ese fotógrafo. Porque hay miles de fotógrafos y hay unos que no me llaman absolutamente la atención por nada. No me interesa su obra, no es que no me guste. Me parece que cada fotografía tiene su arte, tiene su magia, tiene su trabajo. Pero hay cosas que lo conectan a uno con el otro fotógrafo o con cierto tipo de imagen. Y entonces ahí es donde tú empiezas a ver, a estudiar cómo hicieron ellos de la fotografía, qué les llamaba la atención, cómo la hacían, por qué la hacían. Y entonces comparas un poquito con tus cosas. Y es como que vas a pertenecer a un club virtual de fotógrafos que no te conocen y que tú te haces amigo de ellos por sus libros, por sus obras. Y más que todo también me interesaba el tener ese original del fotógrafo. Me parece tan preciado el yo tener un original mío. Y me parecía importantísimo tener un original de una personalidad, un fotógrafo que lo admiro por lo que ha hecho. Y el poder tener una obra original de ese fotógrafo me acerca a su trabajo real. Claro. Y bueno, según esto que entiendo, entonces las fotografías que coleccionas es porque te gusta la obra del fotógrafo, admiras a ese fotógrafo, ¿no? No te dejas llevar simplemente porque, bueno, el fotógrafo tiene cierto reconocimiento y por tenerlo voy a comprar una foto de él, ¿no? Tú te vas más hacia el gusto por la obra de ese fotógrafo. ¿Cuáles son esos fotógrafos, Mauricio, que tú coleccionas, que tú...? ¿A quién le has comprado una fotografía? Nómbranos algunos al menos. ¿Es que he comprado fotografías? He comprado fotografías directamente, he conocido al fotógrafo. He retratado al fotógrafo, le he hecho un retrato al fotógrafo, he conocido al fotógrafo, he podido comprarle o intercambiar de vez en cuando también imágenes. Y entonces, particularmente, y en ciertos y determinados momentos, dependiendo de la capacidad que tiene o con la galería que haga algún tipo de relación, puede acceder a comprar fotografías que son de mayor octanaje, vamos a decirlo así. Porque de fotógrafos, de los cuales no tengo fotografías, hay muchos que me gustaría coleccionar. De otro fotógrafo que he querido coleccionar, he logrado conocerlos y he podido tener directamente de ellos, y ya no a partir de la galería, su trabajo. Y fotógrafos hay muchos, o sea, fotógrafos de los de Venezuela. Tengo muchos amigos, amistades, el mismo Ricardo Gómez y Ricardo Jiménez. De Gómez, todavía le tengo, estoy tratando de que me baje el precio un poquito. Sí, es muy usurero. Sí, muy fuerte, muy duro de hueso de rol. Pero lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y bueno, mexicanos, colombianos, Álvarez Bravo, Iturbide, Erral Gibson que me dio clase, Jean-Luc Stief, porque hay una de él que son de francés. De hecho, uno de los primeros libros que yo tengo de él son de las referencias de su trabajo. Ok. La artística, entregando, vamos a decir que, ya a principios de lo que le hablé de la fotografía. Claro. Este, Duanó, el mismo John Reuter, Horst, Juan Michael, Southlake, Irving Penn, Avedon, Rick, la que viene a decir Rick. Está buena. Pregúntale tú, Ricardo, pregúntale tú. Activa el micrófono y pregúntalo. Que está ahí, que quiere hacerte una pregunta de dos fotógrafos. Escuchamos, Ricardo. Me dice, no, no quiere hablar. Me dice de Whitman, Waxon y Whitkin. Que si tienes de ellos. No, tengo de Whitkin y tengo de Waxon. Ya. De Waxon tengo porque a mí me, 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 me... Waxon, el hijo de Waxon se casa con la hermana Patricia Velázquez. Ajá. Y ellos se casan en la isla de Margarita. Y Patricia le recomienda mi trabajo para, para las fotografías de matrimonio de, del hijo de Albert Waxon con, con la hermana de Patricia. Y bueno, tuve ese, tuve una reunión previa con él en Nueva York en su estudio para discutir un poco del tema de las fotografías, de cómo yo hacía mi fotografía de matrimonio. Y ahí, bueno, ahí fue de la manera que lo conocí, la manera de que cómo intercambiamos trabajo. Por decirte, yo le hago la fotografía de matrimonio a tu hijo y tú me das una fotito tuya, no importa, no cambio allí. Y entonces, de verdad que es una persona, una persona bastante normal, no es nada... Porque he ido con fotógrafos que han sido, vamos a hacer big stars, que Albert Waxon es uno de ellos, y son personas súper chéveres, muy... Le llegan muy bien, no tienen ningún tipo de pose por nada, se reciben brazos abiertos en su estudio, se trata un tubo a tubo, o sea, en verdad que no hay... Y de Peter Whisky fueron ya cosas que compré, una galería en París que tenía una fotografía, había una muestra de él muy interesante, y siempre hay como una negociación con la galería, oye, me interesa comprar esta foto, siempre las he pagado por partes, si me das un crédito, si me ayuda... Siempre ha sido una manera como muy... De hecho, yo compré mi primera fotografía de Annie Leovitz, me gustaba mucho lo del retrato, me gustaba mucho el manejo de su luz, y compré la primera fotografía en el año 86. Desde ahí empecé a coleccionar, y coleccionaba lo que me gustaba, pero después también fui amoldando un poco la colección a cierto tipo de cosas que le dieran a la colección un peso de valor por la colección misma, no era únicamente tibia, utilizaba y compraba fotografías de fotógrafos que estaban en el camino de abrírselos, pero también buscaba fotografías que le dieran un peso de colección, una cosa con que ya hablaras con un curador o mostraras un poco lo que tuviera, y esta colección tuviera un sentido, ¿no? Claro. No sé quién más tiene alguna pregunta, quien quiera, puede activar el micrófono y aprovechar. Wilson, no sé si quieres preguntar más acerca de la colección, de lo que venías comentando acá en el chat. Una pregunta, Mauricio, tú conoces a Alberto Pérez Luna, un fotógrafo venezolano, bueno, mi mentor básicamente, ¿no? Aprendí mucho de él. No sé si lo conoces, es un fotógrafo venezolano, gracias. Sí, sí, claro que lo conocí, tengo una fotografía de él en mi colección. No he tenido mucho, mucho acercamiento con él, pero sí sé de su obra y sí lo conozco. No he tenido mayor contacto con él. He tenido más contacto con profesores míos en la época de Ricardo Arma, de Mariano Tobar, de Soledad López, de él, más también con los Ricardos, con ellos, más que todo. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ajá, dice aquí Patricia Beleda. Patricia, haz la pregunta para que no nos escuchemos nada más nosotros dos en esta grabación, para que se escuchen voces también de ustedes. Bueno, que en realidad, más que nada, no fue una pregunta lo que hice, sino un comentario, que realmente es un trabajo, por mi parte, admirable. Me encanta la fotografía de bodas, y las fotos son espectaculares, más allá de la técnica, la originalidad que tienen y la creatividad que me encanta. Realmente muy admirable. Mira, Patricia, lo que quería también comentarte con el tema de la originalidad, la genialidad de todo el trabajo, vuelvo y repito, yo te lo recalco, y si fuera profesor lo haría todos los días, es el ejercicio, es el ver, es el revisar, es el inventar, es el proponerte a hacer cosas que tampoco te paguen por ellas, es inventarte, irse al ruedo y empezar a trabajar sobre ello para disfrutar, porque así la imagen o la idea sea completamente abstracta y loca, y después empieza a formarte y a darte una idea de lo que puedes llegar a hacer. Entonces, la capacidad que uno tiene de inventar es infinita. O sea, no hay, como dicen, todo está hecho. No, no, todo no está hecho. Así falta por hacer infinito. Entonces, no te tienes que poner ninguna limitante, no te tienes que poner, no sentirte menos que otra persona o que otro fotógrafo. Lo que tienes que hacer es trabajar en sus cosas. Ser casi que unidireccional en el momento de trabajar, porque nadie va a trabajar por ti, porque nadie va a sufrir por ti, nadie te va a indicar qué hacer. Entonces, yo lo que considero es que la persona tiene que ser, ella misma tiene que proyectarse, tiene que hacer sus cosas y producir, hacer, equivocarse. Si no se equivoca, no vas a sacar nada. Si no lloras, no vas a sacar nada. Si no te preocupas, no vas a sacar buenas fotos. Si no te generan emociones, no hay fotografía. Hay esa piquiña del hacer, del querer, del que no eres lo que quieres ser. O sea, tienes que sentirlo. Eso es como que de repente a ti te digan, bueno, vamos a un restaurante y a ti no te interesa comer nada rico. Entonces, ¿para qué vas? Yo fui porque me invitaron. No, no. Me gusta salir y salir. Pero eso quiere decir que yo no quiero en Paraguaná una arepa pelada con suero y nata. Es lo que más me gusta, que de repente comerme, wow, un plato preparado espectacular. Las dos cosas las aprecio y las dos cosas son buenas. Y las dos cosas tienen su buen lado. Entonces, la fotografía también. La fotografía simple, la fotografía complicada, la fotografía rara, la fotografía todo. O sea, todo tiene su... Si tiene ese sentido que tú le quieres dar, vas a, vas a, vas a gozar. Entonces, nada, nada te limita. Nada, nada... ¿Quién te puede limitar? Nadie te puede limitar. A ti nadie te puede decir qué hacer o por qué no hacer. ¿Entiendes? Entonces, tú eres libre. Tienes la cámara en la mano, tienes esto en la mano, tienes lo que te dé la gana en la mano, y puedes salir a hacer lo que te dé la gana. O que lo hagas dentro de tu casa, o que lo hagas fuera de tu casa, o que lo hagas una pared en un cuarto oscuro, que lo hagas donde sea, porque la fotografía, a la final de cuentas, puede ser lo que tú quieras que sea. Entonces, lo que tienes que dominar, poder dominar ese lenguaje. Una vez que dominas el lenguaje, ya hablas esa, vamos a decir, ese idioma, y ahí perfeccionas. Jimena, si querés, hazle la pregunta. Bávaro, muchas gracias. De nada. Jimena, haz la pregunta, si quieres. Jimena es de Uruguay. Hola, buenas tardes, Mauricio. Mirá, mi pregunta más que nada es sobre el tema de las bodas. ¿Cómo llegas a que tus novios, o casados, o como estén en ese momento, hagan la foto? Porque, por ejemplo, la foto que tenías detrás tuya en el estudio, es una foto que para mí es sublime, y ¿cómo lográs que la novia se mete en el agua con el vestido? En esa foto, por ejemplo, porque también existe que haya compatibilidad con los novios, de que los novios dejen hacerte. Por ejemplo, acá en Uruguay, por lo general, las fotos de bodas son muy clásicas. Son antes del casamiento, y en el casamiento, y después, nada más. Después se corta ahí, no hay un posboda, no hay en luna de miel, un fotógrafo que te haga la producción después. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo vos encaminás a los novios a hacer ese tipo de fotos? Ok. Es muy interesante ese tema que tú mismo como enmarcabas en un sitio donde hay solamente esto, esto y esto. Entonces, ahí es donde estás empezando a limitarte tú. Y donde tú, y si tu creación a ti te gusta que de repente tú digas, yo quiero a la novia que haga tal cosa, lo que sí tienes que hacerse clara es en que no le vas a comunicar a ellos lo que quieres hacer. En el momento que le comuniques a ellos lo que quieres hacer, ya vas a empezar a darle la reacción negativa de que no. Porque es ahí ser muy clara en todo lo que quieres hacer. Dependiendo de dónde estés o lo que vayas a hacer en el sitio donde estás, es donde tú dices, aquí voy a hacer tal cosa, y puedo hacer tal cosa, y puedo hacer tal cosa, y puedo hacer tal cosa, pero lo vas a llevar a que ellos hagan lo que tú quieres sin que ellos sepan en el momento que lo vas a querer hacer, sino que vas a hacer, mientras menos informas, mejor. Entonces, en el caso de esta novia que tú dices que la ves en el agua, hay cosas que son también un poco de suerte porque esta pareja se casó en una isla, estuvieron un día posterior al tomarse estas fotografías de un trash, que son cosas que existen desde siempre, desde que yo soy fotógrafo desde pequeño, el trash existe porque viene o proviene del momento en que una novia la iglesia, ella quemó el vestido, y entonces el fotógrafo estaba apagado y tuvo que fotografiarla a ella quemando el vestido, entonces eso empieza a tener como una especie de cosas de de traición de la quieren sentirse menos presionados, quieren estar más tranquilos, pero en el caso de Uruguay que tú me dices que solamente existe esto, esto y esto, no, particularmente si tú le inventas a ellos, ojo, también te aclaro de que yo fotografié hice muchos cosas sin cobrar, que tengo un llegado, no, también me proyectaba, yo le decía déjame hacer yo estar allí estando también el otro fotógrafo para que no hubiera un problema de que yo estaba haciendo algo que no era y echándoles a perder a ellos al momento, porque estoy como muy cauto en este tipo de cosas, pero en muchos sitios también hice mis trabajos comerciales sin cobrarlos, para yo poder progresar y aprender, porque hay mucho que aprender y todos los días estaba aprendiendo, entonces esta novia que tú ves muy plástica en el agua, en el momento que se montó en la lancha que íbamos a salir para ir a otra playita o a otra cosa o a otro borde, ella me dijo no existe el hecho de que yo me vaya a meter en el agua, no quiero echar a perder el vestido, no quiero que el agua me eche a perder el vestido y yo le dije con toda razón, me parece muy bien, no te vas a meter en el agua, yo la acompañaba en su idea de que no iba a entrar en el agua, pero esto era algo que ella no quería hacer y yo tampoco quería obligarla a hacer algo que ella no quisiera y salimos en la lancha con el esposo de ella y con ella y esto, ¿qué pasó? pasaron cosas, pasaron dos cosas, una, que estábamos como muy involucrados, yo con ellos, se fotografiaron de manera como muy espontánea, divertida, en la misma lancha, la lancha conlleva que empieza el salpicado, el salpicado conlleva a que se medio mojan y entonces tú no tienes que decirle a ella que se va a mojar, yo sé que se va a mojar, yo sé algo que se va a mojar y yo callo, ya, ellas tienen una idea completamente diferente en su mente a lo que la realidad las va a llevar entonces yo dejo que solamente las cosas vayan pasando y aprovecho lo que está pasando, entonces lo que estaba ocurriendo era que ya ella está a mitad mojada dentro de la lancha y el mar estaba como jamás había pasado que estaba totalmente plano, no había oleaje, no había brisa, era un ángel y yo le digo a ella eso, ya escuchamos, bueno, habla para ver Mauricio, que te dejamos escuchar por un instante, ya permitamos que te pongas aquí no, no se escucha Mauricio está fallando el audio ustedes escuchan allá me confirman por favor en el chat un momentico yo te toco toma la foto y te vuelves a meter en el bar y ella me dijo dale vamos a hacerlo pero yo no la obligué no, no a ver, usted que ya ha vinculado son de las que guardan la versión en la calle por acá por igual hizo una típica y la transgresor de las culturas o de hacer lo que yo no quiera ahorita ahora ok yo escucho bien yo escucho si, si, si ya 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 todo se normalizó el no, lo que yo le estoy diciendo a Jimena que yo no yo no soy yo no si, yo particularmente lo que le quiero decir a Jimena es que ella no tiene que ir no tienes que dejarle saber a ellos que tú tienes tus planes secretos y malvados ¿me explico? o sea tú tienes que irte al trabajo y luego de allí tienes que tratar de empujar en hacer lo otro que tú quieres aparte de lo que ellos ya necesitan o quieren o lo que la familia está deseando ya a partir de allí cualquier extra es para ti es para las cosas tuyas que que tienes entre entre manos y que quieres desarrollar pero no puedes dejar que esto te limite o no puedes dejar que esto deje de pasar porque allá solamente se hace el ABC eso es mentira eso ellos si tú los invitas a hacer cosas diferentes ellos les va a gustar y lo van a hacer pero también es lo que te digo yo no obligo yo no explico yo no adelanto yo no informo sino que yo lo que hago es hacer que ellos se sientan cómodos hago que ellos se sientan vamos a decir que que les parece divertido el asunto que le van tomando como gusto a eso y entonces ahí es donde yo digo oye ¿qué les parece? sí, tal cosa oye ¿qué les parece? sí, tal otra oye ¿qué te parece? la misma novia cuando se está vistiendo yo a muchas novias les digo vístete dos días antes con el mismo vestido hacerte fotografía de manera segura sin darle ningún tipo de maltrato al vestido sin cobrarte esa sesión de antelación de un pre-wedding vamos a decirle y vamos a jugar contigo y vamos a jugar contigo y con tu vestido y practica su peinado y la invita porque ese tipo de cosas te permiten estar más tiempo con ella crear muchas más cosas inventar muchas más cosas y ella está relajada pero todo eso son estudios y cosas que tú misma es la que tienes que hacer que se produzca ¿me entiendes? vale, muy bien ¿alguien más tiene alguna alguna pregunta? si si no la tienen entonces para para cerrar ¿sí? te escucho te escuchamos ¿me escuchás? Mauricio yo quería preguntarte por una de las fotos que a mí me encantan que es la de los novios que están con el auto chocado atrás ¿cómo vos hacés esas fotos? son fotos que las encontrás en el camino cuando se trasladan con los novios o tenés algo ya programado o me gustaría que me contaras un poquito de esas fotos porque yo amo esas fotos esas fotografías no son preparadas son fotografías donde estamos haciendo un trash donde estamos dirigiéndonos a buscar una playa que el novio esto era en Aruba el novio vive en Aruba y su familia es de allá y estábamos buscando un sitio había que agarrar carretera y había ocurrido recién ese accidente allí vimos y y le dije que pararan vamos a parar aquí porque vi el tema veía el potencial del tema del choque era medio trágica la cosa era un poco creepy todo el tema pero es lo que te digo a mí me encanta romper un poco los límites de lo normal y las cosas que de repente las personas dirían bueno ¿qué vamos a hacer con esto? de repente es una cuestión muy abstracta el pensar ir por la carretera con un fin y de repente te desvío yo me desvío mucho o sea yo para llegar a mi casa agarro por por caminos que no tienes ni idea que que me dicen yo no te entiendo es que tú para llegar a tu casa siempre agarras por un lado diferente y es porque no me gusta la cotidianidad no me gusta lo repetido no me gusta lo mismo y entonces el hecho de estar en la carretera yendo al sitio donde ellos esperaban tomarse la fotografía que esperaban tomar yo hice esa pausa y y trabajo de manera rápida yo no hago que pierdan el tiempo yo no hago que se les vaya la luz porque tienen una idea la fotografía que ellos tienen en su mente la voy a hacer no les voy a hacer perder eso pero es lo que te digo nada la fotografía está nada está determinado a que pase como uno se lo imagina y durante este trayecto estaba hecho allí paramos y lo hicimos ojo hubieron críticas hubieron personas que pasaron por la carretera y no les gustó lo que estaba pasando hubieron personas que por facebook atacaron el tema de haber hecho fotografías en un accidente donde hubieron heridos donde se los llevaron porque ahí había sangre entonces es un poco el tema de hacer la fotografía como pasa en la guerra cuando el fotógrafo documental fotografía o el fotógrafo de animales fotografía un suceso horrible que está sucediendo y donde la gente puede decir bueno pero podías haber evitado hacer esto o podías haber evitado que pasara esto entonces es un poco el ser fotógrafo y punto ok Jesús Ochoa Jesús si quieres hazle la pregunta directamente a Mauricio te escuchamos epa Mauri cómo estás un saludo un gran saludo Mauri mira una como tú que tienes creo que algo así como 30 años en este en este medio cómo cuál sería la diferencia principal en las bodas hace 30 años ahora actualmente no sé tres tres cosas tres puntos bueno la diferencia primero es que antes lo manejaban los padres hoy en día lo manejaban los novios ya no deciden los papás ya hoy en día de hecho estamos anteriormente iniciando yo mi carrera decidí a la abuela con el papá porque el papá era que soltaba la plaza y hoy en día deciden los novios la diferencia que hay es quién decide a quién contratar qué poner qué hacer por otro lado lo que sí cambia es el hecho de la dinámica anteriormente como decidía la abuela o los padres o después los novios ya hoy en día se hace muy diferente la entrega del material había que hacer el contacto había que personas realmente conformar una cantidad de copias álbumes lo que quieren es la data se meten en un sitio o un portal web y generan un libro anteriormente la novia como pasaba con esta niña de Uruguay que dice que las novias son muy formales no quieren que el vestido lo vea que nadie la vea salir no se dejan ver entonces no sé en Uruguay pero de repente sé que en Uruguay pero hoy en día ya existe más libertades en este tema ya hay como más acercamiento con con la novia directamente con el equipo de trabajo que tiene a su alrededor hay como más fluidez en que las cosas pasen y no hay tanta retórica no hay esa formación vamos a decir esa formalidad de todo el tema de lo estricto que puede ser todo y que aunque ahí siguen habiendo como puntos las normas y reglas ya hoy en día son como más fluidas vale perfecto Mauricio y fotográficamente fotográficamente hablando ¿cómo crees que ha cambiado? bueno fotográficamente por la por la inmediatez ha cambiado en el tema de la iluminación ha cambiado en el tema de de que tienes muchas más versatilidades para para lograr cosas con menos con menos con menos como decía anterior el fotógrafo venezolano tiene una particularidad que no tiene el fotógrafo en cualquier otro lado del mundo el fotógrafo venezolano trabaja de noche el fotógrafo venezolano no trabaja del día el fotógrafo venezolano el 90% del matrimonio que hacen los venezolanos son nocturnos entonces la novia que se ve en un entorno de la tarde del atardecer del tema del sol de la luz de la tarde tú sabes muy bien que son los pasos porque la novia lo que le pasaba antes que entre que la tenían lista ya que estaba como ya ya eran las 7 de la noche y la novia se casaba a las 8 entonces donde está la luz el atardecer la novia lista eso no existía entonces ya ya esto cambia un poquito las las cosas porque todo ha cambiado en el tema de nosotros mismos porque nos hemos ido a que tener que la cosa sea más temprano por cuestiones de seguridad porque se va la luz porque la seguridad porque el tema entonces cuando tú te toca hacer fotografías con luz de día en una isla en una costa o en una montaña o al mediodía tienes totalmente un discurso diferente al que vas a tener en una noche de etiqueta por decir entonces yo creo que el acercamiento hacia cualquier situación cada vez es diferente para mí cada matrimonio lo trato y lo manejo de manera diferente porque quiero que me aporte lo que este matrimonio genera entonces como yo particularmente siempre busco mi fotografía de autoría la fotografía que yo hago como yo hago yo le hago a la familia lo que ellos quieren pero yo hago la fotografía que yo quiero pero yo no le impongo a la familia mi fotografía que yo quiero porque esa fotografía que yo quiero siempre la tengo en un paralelo en el sitio porque el sitio me aporta muchas cosas y me lo ha aportado desde toda la vida entonces durante los 30, 40 años que tengo en esto mi ejercicio fotográfico me genera a mí mi fotografía para mí y en el paralelo hago la parte comercial que es la parte que tengo que hacerle a ellos pero yo no quiero que ellos sientan que no hay la foto que ellos querían con el familiar o con la persona que viajó desde la Conchinchina a estar con ellos el padrino que estaba allí o o la decisión que se trajeron las florecitas de de Taiwán y estuvieron un año esperándola entonces hay como ese requerimiento que siempre ha existido porque la fotografía de boda si te pones a ver a la final cuando armas una boda así sea la gente más contemporánea la gente más cool la gente más no sé qué todos terminan siendo cursis o sea todos terminan llorando todos terminan hippeando todos terminan en en de la tarjetícola o sea eso es así o sea la cosa o sea no cambia o sea siempre está el elemento de 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 la tradición si no la novia no se deciría de novia claro Laura hazle la pregunta que le quieres hacer a Mauricio por favor Laura de Uruguay hola buenas noches Mauricio mi nombre es Laura yo como parte de IMAGO el programa de ARO este y nosotros hemos visto sus fotografías hemos hablado de ellas estamos todos de acuerdo aunque son espectaculares este todos quedamos muy apasionados con ellas pero aparte de las fotografías de boda me gustaría preguntarle si usted tiene en proceso o tiene pensado algún tipo de publicación no sobre las bodas sino algún otro tipo como autor digamos gracias mira Laura proyectos hay mucho publicar es lo que siempre un fotógrafo tiene en mente hacer ver su trabajo y libros hay de por medios hay trabajos que se están montando tanto nudos tanto por los retratos tanto por los sociales y son proyectos que a la final determinan un gasto muy grande un costo para poder lograrlo un tiempo que necesita y entonces bueno son cosas que se van cocinando con el tiempo están muchas cosas en proyecto y si si hay si hay idea de hacerlo y gracias a Dios hoy en día tenemos las redes podemos hacer ver nuestras cosas día a día podemos expresarnos creo que más libro abierto que ese no hay no existe mayor comunicación que la que tenemos hoy en día con esto pero siempre es bonito y siempre es certero reunir las mejores imágenes que te inspiran que te hacen soñar siempre que las ves en un libro porque en realidad las imágenes que perduran son pocas porque el gran click por decírtelo así conjuga muchas cosas entonces uno puede fotografiar por años y después de muchos años puede tener una gran imagen que es la que conlleva muchos elementos y muchas cosas entonces yo te diría que tú puedes fotografiar todo el tiempo pero en realidad cuando haces una obra maestra tuya es muy poca o rara vez perfecto bueno muchas gracias mauricio me gustaría si para finalizar el conversatorio que todos activemos las cámaras o los que puedan activarlas para que hagamos una captura de pantalla donde estemos todos allí y dejemos testimonio de la participación mucha gente quedó con ganas de ver el conversatorio mauricio pero muchos no tenían luz en venezuela el internet no les funcionaba etcétera sin embargo afortunadamente todo está grabado después ahora al final de la noche yo lo subo a youtube y por allí les comparto el enlace para que para que lo vean y lo compartan y te lo envío a ti mauricio para que también lo puedas compartir vamos a dar tiempo de que todos conecten la cámara incluyendo yo agradecido por tu tiempo mauricio por tu disponibilidad por por las respuestas vamos a hacer la foto entonces vamos a hacer la captura de pantalla ya les aviso uno dos perfecto bueno muchas gracias a todos también por por unirse salimos bien tenemos los todos abiertos salieron bien todo el mundo sonriendo aquí bueno espectacular la verdad me encantó muchas gracias como siempre gracias a todos muchas gracias mauricio muchas gracias excelente 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 trabajo y me tocaste me tocaste el alma cuando me dijiste cuando dijiste que que si conocías a a un fotógrafo que admiro muchísimo y y para mí muy respeto que que tú también lo admires me parece excelente eso uno siempre anda buscando que su que su mentor lo conozca alguien más que uno un gusto un gusto un gustazo un maestro de la fotografía en Venezuela si si gracias un abrazo un gran abrazo excelente excelente me encantó escuchar hasta luego hasta luego pasenlo bien bueno feliz noche para todos gracias muy bueno nos vemos hasta luego chicos gracias Aarón muchas gracias muchas gracias Mauricio muchas gracias gracias chau chau ¡Halo!